¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, perdonadme porque, ya lo sabéis, pero he estado fuera este fin de semana, ya sabéis que soy el primero en traer siempre los Sneak Peaks y esta vez no ha podido ser, me he ido fuera para que tuvierais Sneak Peaks, pero quería poder haberlos subido. Acabo de llegar, son ahora mismo, chicos, las 2 y 44 de la mañana, pero quiero subiros este vídeo porque es posible que mañana tenga un nuevo Sneak Peek, así que vamos a hablar rápidamente del Dragón Eléctrico, vídeo corto, ya lo aviso porque quiero subirlo ya, porque mañana tenemos Sneak Peek potente. Bien, en primer lugar, como ya sabéis, tengo la de ver o pervir para grabar vídeos, pero ya lo habéis visto, con lo cual no hace tanta falta. Han sacado la evolución del Dragón Eléctrico, la carta lo que es en diseño está muy chula, ¿vale? Y como estáis viendo, pues tenemos el diseño del nuevo Dragón Eléctrico, las estadísticas son exactamente las mismas que el Dragón Eléctrico normal, con una diferencia, bueno, solo es un ciclo, es la carta más rota que ha sacado nunca Clash Royale con diferencia en cuanto a evoluciones y simplemente tiene infinitos saltos cuando pega, ya sabéis que el Dragón Eléctrico cuando pega, pues antes pegaba, creo que eran a 5 targets con sus rayitos y iban saltando pi, 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 hasta 5 veces, pues ahora es infinito, sí, sí, infinito. Para que veáis un poco mejor a lo que me refiero, el vídeo que ha publicado Clash Royale exactamente es este, igual que el Dragón Eléctrico, pero infinito. Aparte aquí se filtran cositas que lo haremos después del siguiente vídeo de ello, ¿vale? Porque se filtran cosas, 6, 7, o sea, es infinito y aparte es que no para, la velocidad de movimiento es increíble. Ahí hay algo que se filtra bastante curioso, se nos filtran los nuevos emotes, se nos filtran bastantes cosas que veremos en los próximos Steve Peaks, pero por eso quería enseñaros estos vídeos primero. Aquí tenéis también, pues, uno de otro vídeo acompañando a un Golem. Aparte, no es el tema de que los ciclos sean, o sea, que los saltos sean infinitos, es el tema de la velocidad de pegada, o sea, lo que pega, no tiene sentido, es increíblemente rápido, o sea, yo no sé en qué cabeza. Evidentemente lo van a nerfear, o sea, esto lo va a comprar la gente en el pase de batalla y van a tener que meter un nerf de emergencia porque es la carta más rota que ha sacado nunca Clash Royale, o sea, pero no sé, no sé a quién se le ocurrió. Tampoco sé si cuando la saquen, ya os lo digo, no la nerfearán antes porque lo más seguro es que le metan 3 ciclos por lo menos. Es que vosotros fijaros, chicos, he pillado algunas interacciones guapas para que lo veáis, las interacciones que tiene Curandera Guerrera, Golem de Vixir, Fénix, Bruja Nocturna y Bárbaros. Sueltas al dragón eléctrico y mira eso, a todo, ¿eh? Y aparte es que no lo matan porque pega sin parar y salta a todo. O sea, se carga todo eso, o sea, parece que es una broma. Te lo digo que esto parece que es del día este de los santos inocentes o como se llame. Yo no entiendo nada, o sea, yo cuando me lo enseñaron dije, no, no estoy entendiendo. O sea, cadenas ilimitadas, es que son infinitos, es que no lo entiendo. O sea, a día de hoy soy incapaz de entender que hayan sacado esto en el juego. Otra interacción más, es que por favor podéis verlo bien, o sea, un globo, unos esbirros, un sabueso, un fénix, todo a la vez. No tiene ningún tipo de sentido. Ya os lo digo, Bárbaros de Elite mola un montón que los puede defender, está muy guay. Pero no sé, no sé en qué cabeza caben, no sé qué se les ocurrió, no sé qué porro gordo se fumaron. Esto no tiene sentido. Dos golems. Esta es la interacción, aparte, las que hemos visto, a ver, la del golem de elixir con bárbaros, con curandera guerrera, con bruja madre, era gorda. La del sabueso con lo otro era gorda. Pero dos golems, dos golems, dos golems, chicos, que hablamos de 16 de elixir en el juego. Defenderlo solo con un dragón eléctrico, no he visto yo algo así en toda mi vida. Pero bien, aparte de todo esto, hoy, esto ya es de hoy, esto sí que es información nueva. ¿Qué la Royal ha publicado este vídeo? Goblinstein. Y se ve eso. Goblinstein. Y pone TV Royale 1 de octubre. Mañana creo que es 30, tenemos en principio Sneak Peek, y luego un TV Royale. Goblinstein. Y ponen esta imagen. A priori, la nueva carta se llama Goblinstein. Pero bueno, está claro que es una nueva carta Goblin. No hace falta ser un genio. Bueno, sabemos que a Supercell últimamente le gustan los duendes. Pero también, ¿qué más vimos aparte de esto que han filtrado a propósito Supercell? Pues varias cositas. En primer lugar, filtra emotes. Este emote es uno de los emotes que va a meter en la nueva season. Eso lo sabemos. Aquí de momento nada. Tenemos al dragón eléctrico. Nada que tengamos que destacar. Aquí tampoco. Van a filtrar otro emote ahora. Vale. Este jijiji es otro emote. Pero no solo eso, sino que no soy capaz de pararlo porque soy retrasado. Esta imagen es la imagen de la carta nueva. Que en principio tiene pinta que es como rollo Frankenstein porque es octubre, es carnaval. Es un poquito la temática que van a buscar. Con lo cual parece que la nueva carta va a ser Goblinstein. Y un nuevo mote del Jijija que mola un montón. Aquí otro nuevo mote del dragón eléctrico. Y otro mote del Grrrr. Que no sé qué significa. Y no solo eso. También se nos filtran las nuevas skins de torre. La verdad que aquí te lo enseñan prácticamente todo. ¿Qué os queréis que os diga? Que son como una especie de Teslas. Y con lo que tenemos ahí arriba también. Porque cuando están atacando se ve mejor. Porque es como si fuera la fábrica del Dr. Frankenstein. Porque Frankenstein os recuerdo que no es el nombre del monstruo. El Dr. Frankenstein creó al monstruo de Frankenstein. Y por eso se le llama Frankenstein. Pero quiero hacer este pequeño vídeo aunque sea corto. Para informaros de todo lo nuevo que hay en Supercell. Todo lo que se ha filtrado. Y que tenemos Snippics. Y que papá está de vuelta en casa. Así que se vienen cositas chicos. Voy a subiros esto muy rápido. Gracias por estar ahí como siempre. Utilizar el código WIZAC chicos. Que es muy tarde por favor. Y lo necesito para dormir tranquilo. Os quiero a todos los compro loro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.